entonces carmencita cuál era tu aposento santo o donde dormía en hamaca en esta hamaca pero pero la marca sale de la cortina de eso y había puesto de nailo porque por la madera que ya no sirve para que le voy a andar diciendo si yo tengo que buscar qué hacer entonces es que la carmen no quiere enseñarnos entonces vos dormía en esta hamaca a veces y tomando entonces en la otra hamaca y tu papá en la otra el problema está que es como la gran calor y todo y este era tu techo hay plástico de baño pensé que era tela fíjate más calor todavía por el bolso y un montón de cositas de madera de todo está salvado un alacrán una culebra una araña una culebra ahí por eso ahí va la culebra y es que mire si usted se va a fijar allá lo que le dije aquel día que se había quebrado vaya a ver a qué había de ella la quebrada y tu hermano donde vive, donde duerme digo allá pero afuera ah el otro que dijiste vos que habían agregado ah ok mire yo vea esta es lo que le dije que me había probado mire pues un cincho le ha puesto para ah no no es cincho entonces esta ah si la principal ya está quebrada como ya tiene años y años descubrió mire aquí la polía la comida déjala pues que la van a terminar de botar la cama en la madera le duró más de 20 años a ver porque no hayan abierto esta puerta y dan calor a ver a ver a ver hasta el airecito como tiene arena entonces aquí gotea agua y todo cuando llueve mucho despacio yo le voy a decir mi papá antes vivían así pero cuando usted no tiene nada abajo ni lágrima esto llora porque sabe esto es como húmedo ajá se pasa como un poquito de agua cuando hay este viento temporal temporal esto me está recordando a la historia que ustedes cuentan de la casa de Lulo algo así era la de casa de Lulo ajá te recuerda no de verdad tal vez no tal vez no es que digamos hey pero aquí puedo pasar dejándome un poco pues lo que tengo mire esta es la otra pared que le digo que estaba igual que aquella ah la repellaron para que me aguantara todavía no no la repellaron para que me aguantara todavía la repellaron para que me aguantara y aquí fue como le digo que trataron de y esta está más bajita todavía de tu hermano no digo que la pelona voy a pasar dejando ahí por el poquito pelo que tengo imagina que hasta la norma que está por ahí prácticamente la lámina y por y por lo bajito y como el ventilador también ventilador que todavía debe bayern y el ventilador que todavía debe la tele la cocina también la de la de mesa que está ahí también lo sacaron así es un combo le hicieron antes de compraran refri televisión cocina y ventilador la cocina no una refri pero vinieron por dentro le comieron lo de atrás ajá el hula digo el corcho que lleva ajá y las tortillas se arruinaban entonces se choqueaban ajá yo estuvimos bastante tiempo así con la cocina pasó igual no me acuerdo que después también en la mañana que quizás por el tiempo que ya estaba como que vieja y todo como que se le había metido agua llegó como que a un punto de quiso explotar sexito ajá y con el ventilador no me acuerdo que fue lo que pasó teníamos uno bien pequeñito y ya con el tiempo se arruinó y tu hermano de que trabaja es que mi hermana de primero estaba trabajando en una gasolinera pero como que pues iba tuvo problemas ahí y todo la presión y todo tuvo que salir y ahora ahora está viviendo allá en la tijera con mi papá ah lo mismo y como dice mi papá es por estar hablando unos días también y tu hermano terminó bachillerato también tercer año contador imagínate y terminó trabajando imagínate y terminó trabajando como dicen hay que tener cuello para trabajar de lo que saca eso es lo que pasa y da decepción a veces seguir estudiando porque imagínese se tardan años trabajando y trabajando y al final no trabajan de lo que estudian y el esfuerzo también de los papás a veces para que terminen de se socan la tripa para que termine los estudios y al final no trabajan de lo que estudian guache lipe que año hiciste lipe y aquí anda miren jajaja carrera de profesionales youtuber es seco si aquí ni siquiera para sembrar maíz sirve en invierno pero nosotros no somos influencers somos siempre youtubers busquen trabajo no si ahora estaba a ver carreras la verdad que bastante joven está dedicando a eso y que lo hagan de una manera profesional si se puede llamar así mejor todavía para que ya no le digan sin oficio sin trabajo lo que pasa es que digamos también es que no todo es a conveniencia porque digamos si formalizan esto recuerden que va a haber impuestos que pueda dar impuestos no es por gusto si yo creo que no es que no somos influencers yo creo que es por eso lo han de ser porque se sabe que en el salvador quien no todos son tiktokers desde ya estamos diciendo el 4k no se dedica a eso porque la mitad no mucho la mitad nosotros no somos nosotros aclarando no somos influencers ok somos simples youtubers somos simples youtubers sin trabajo mantenido ok que tenemos una famosa entre nosotros no significa que no la mamá pero ella si es influencer ella si cobrele si porque ella influyó en mucha gente la verdad que es una carrera pues que va a dar clases jajaja jajaja no utilizaron los canales maestro no es como alguien de otros paises hay un licita comunica tal vez no sea como que te digo que iba a ser supuestamente es como una carrera ya osea pero en universidad o bachillerato jajaja y que te va a venga don Johnny para maestro es que fíjate que tal vez lo están haciendo también verdad porque hay muchos jóvenes que dicen no no voy a seguir estudiando porque me voy a dedicar a las redes sociales entonces tal vez ahora lo motiva como que voy a seguir estudiando lo que yo quiero hacer entonces ahí pero que le impide hacer youtube si tengo lo que lo que no es tan fácil va pero pero si se puede también así se comienza mejor dicho por ejemplo va usted saca del universitario y comienza a agarrar la cámara es como que uno que no pueda pero si esto lo formaliza va a pasar que por ejemplo digamos este si vos no no tenes la carrera de youtuber no vas a poder hacer videos osea van a ver me imagino que van a reformar leyes en torno a eso va porque por ejemplo va por ejemplo las parteras pueden atender un parto pero es prohibido no es como un medico el si lo puede atender legalmente osea tal vez lo van a poder hacer pero no legalmente como el dice como las parteras entonces tengo una mejor idea la Angie le va a dedicar a eso porque va a estudiar para eso cierto tal vez eso se lo quiere que es lo que estaba esperando ella una de twerking una carrera una carrera una carrera una carrera una carrera una carrera ajá también pero eso es mejor que estudiar twerking si no si mucho mejor mucho mejor mi mamá es como que lo está implementando para que lo hagan de una manera mas profesional osea me imagino que ahí incluye edición de videos osea para que uno administrar a la administrar fotografía administrar las páginas como saben administración marketing marketing todo eso osea no creen que va a ser fácil ajá ahí también viene el el chugel rrr no twerking y soporte panzón que está bailando el oso de macho darte vuelta papi darte vuelta dale pues muévalo muévalo panzón dale dale chugel quítate Henry si hay alguien que es panadita y vuela ay guau que voy yo oye a la azar que me pasaron llevando allá que me esperaste voy yo esperaste no me digo ay 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 yo quiero que me pique una cabala aquí a la parte del ojo ya dejaba la pelona yo aquí ya dejaba el brazo la azarca aquí ay 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 abeja bichito corre abeja jajaja el gran miedo que tiene esta es la otra pared que dijo la ah esta es la pared la repella nomás porque si no ya estaba lavada me imagino si yo estaba viendo y esto ya aquí tenían plantaciones de pepinoa en invierno quizás porque para eso es piñuelas y es rápido ni le pegué al panadito y es rápido me da miedo a ver porque corren tanto por un panadito como no anda atrás en un pelle siguiente para randa para el diablo oh guau a que si pregúntele a chupón donde esta la azarca se corto el brazo o no no con la pierna cabalito en el filo en la lámina ibas a pasar viajando eso y antes no me herí porque me logré voltear así pero que la jenny fue que es la jenny fue o vos sola no es que a ella la empujaron y ella me cae así no me cae en el filo yo es la peligrosa pero como que la reacción de ella fue esa pues osea decirle esa es que la mala reacción de uno es así va impresionante el momento y y